El convenio de desempeño es un plan de mejoramiento institucional, así se denomina, es una forma de organizar los recursos del Ministerio de Educación, asignándolo a distintas instituciones que han sido capaces de generar iniciativas diferentes y que en este caso específico aporten al desarrollo regional. El convenio de desempeño del sistema editorial de educación que tiene la Universidad Bio Bio consiste en generar una política pública en torno a la integración vertical que es posible hacer con los establecimientos de enseñanza media, los centros de formación técnica y las universidades para mejorar la continuidad curricular de los estudiantes, ofrecerles mayores oportunidades, mejorar el desarrollo regional e involucrar a más actores en la formación de nuestros futuros profesionales. Sí, yo creo que estamos en un momento a nivel nacional tremendamente significativo puesto que el tema educativo se ha transformado en el eje de reflexión y dentro de eso iniciativas como este tipo de seminarios que reflexionan en torno a la recuperación de experiencias de transformación que están realizando los profesores de la escuela, a mí me parece que visibilizan el trabajo que se está desarrollando en forma silenciosa por muchos profesores y que por lo general solamente se muestran aquellos fracasos que obtienen los profesores y no los éxitos que también están consiguiéndolo. Nosotros estamos trabajando con los establecimientos como ya explicaba y eso significa trabajar en el diseño de políticas públicas de educación desde los establecimientos de tal manera de que sea una política pública vinculada fuertemente a la realidad y entendiendo que los territorios tienen particularidades derivadas de su cultura. Por ejemplo, no es lo mismo hacer educación en la localidad de Tirúa que hacer educación en la localidad de Carmen, por ejemplo, al interior de la región del Bebovido, en la zona cordillera. Ambos necesitan fortalecer la calidad de educación, más educación y de mejor calidad, pero la pertinencia de esa educación es distinta y nosotros tenemos que ser capaces de recoger las particularidades de nuestros territorios regionales.